Amigos de Escala Musical Escala Musical Ya que enseguida tenemos otra agrupación más Creo que sí, por ahí los Happy Boys Enseguida Y después, la espectacular Mira el gol de para todos los caballeros Lástima que pues muchos se van a ir Se los van a llevar con las orejas estirando Vamos con eso, hijos de De eso son algo Por pensar que tú volverás de un amigo Y saber que ahora ya tienes amigo Aquí Se va muriendo mi alma Se va muriendo cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las tiradas Aquí Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no vengo por nada Es su amor El fin me debe decidir Que no vengo de existir Si tú eres un llame en tu serrador Por los que nunca se acabaron Como una noche eterna, de un amanecido Olvidar, como es posible olvidar, no olvides que supe a amar Y ahora tengo que ir a cruzar, a lo más fuerte que te amas de mí Y ahora solo tienes que ir a cruzar, a lo más fuerte que te amas de mí Es su amor, que no vuelve a cumplir, que no vuelve a desistir Y ahora solo tienes que ir a cruzar, a lo más fuerte que te amas de mí Como una noche eterna, de un amanecido Olvidar, como es posible olvidar, no olvides que supe a amar Y ahora tengo que ir a cruzar, a lo más fuerte que te amas de mí Y ahora solo tienes que ir a cruzar, a lo más fuerte que te amas de mí Y ahora solo tienes que ir a cruzar, a lo más fuerte que te amas de mí Y ahora solo tienes que ir a cruzar, a lo más fuerte que te amas de mí Y ahora solo tienes que ir a cruzar, a lo más fuerte que te amas de mí